Hola yo soy Garvia que estamos en un nuevo video en el cual vamos con el segundo teaser de la temporada 8, así que empecemos Y bueno pues como les comentaba en el anterior video Fortnite va a estar publicando unos cuantos teasers durante estas últimas horas antes de que empiece esta nueva temporada En esta ocasión hace unos cuantos minutos publicó lo que sería el segundo teaser en el cual nos muestra lo que sería la nueva skin que también formará parte de este pase de batalla En esta ocasión básicamente la imagen que nos muestra es la siguiente y como pueden ver pues con cada imagen la acompañan siempre de un texto Entonces básicamente lo que dicen es, segundo teaser de la temporada 8, esta nueva amenaza no es rival, ha cazado demonios más temibles Y básicamente pues como pueden ver nos presentan lo que sería esta nueva skin en el cual podemos ver pues que será una skin de una chica la cual tendrá dos estilos Como pueden ver uno sería como una especie de estilo humano y otro parece ser como un estilo un poco como zombie, momia, algo así La verdad es que ya iremos viendo como es que será este nuevo estilo, entonces básicamente esto sería la segunda skin que tendríamos para esta temporada 8 Si no mal recuerdo creo que esta skin ya se había dado a conocer anteriormente y de hecho creo que fue una de las skins que más esperaban para esta temporada Entonces sin duda alguna creo yo que tal vez las skins de los unicornios no eran tan llamativas, sin embargo con lo que sería esta nueva skin sin duda alguna creo yo que esta valdrá muchísimo la pena Así que pues bueno básicamente con este segundo teaser tendríamos ya dos skins para este pase de batalla En esta ocasión este teaser como tal únicamente nos muestra un estilo, entonces pues bueno ya iremos viendo si todas las skins tendrán dos o tres estilos Y principalmente como es que se irán desbloqueando cada uno de ellos, así que pues bueno como tal todavía falta que Fortnite nos siga mostrando algunos teasers Creo que faltan uno o dos teasers más aparte de los que ya tenemos, entonces pues bueno básicamente estas son las dos nuevas skins para esta nueva temporada Como les digo en la primera nos mostraron el unicornio, en esta ocasión en esta segunda nos muestran lo que sería esta chica La cual podemos ver con sus dos estilos, el estilo humano, el estilo zombie y lo que podría ser su pico que básicamente sería como esa espada que se alcanza a ver Así que básicamente esto es lo que tenemos hasta ahora de esta nueva temporada Hay que ir viendo como es que va a ir evolucionando y sin duda alguna creerme que esta será una de las skins que más se va a usar De hecho va a ser un skin bastante otaku y ya veremos que es lo que pasará con las siguientes Veremos si es que tipo de skins también agregará Fortnite para las demás que faltan Así que pues estén muy atentos que se vendrán más teasers conforme vaya avanzando el tiempo antes de que inicie esta nueva temporada Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video